Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volvé a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube ерogalco.com ¡Pass con tu Granaa Cataño! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. urbanaplayfm.com urbanaplaymusic presenta resident youtube